¡Uh! ¡Plama! ¡Plama a mí, dice el Señor! ¡Plama a mí, dice el Señor! ¡Plama a mí, dice el Señor! ¡Yo te responderé! ¡Plama a mí, dice el Señor! 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 ¡Yo te responderé! En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, jamás dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, jamás dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes el peor y no tienes sanidad, jamás dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes el peor y no tienes sanidad, jamás dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, jamás dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, jamás dice el Señor, yo te responderé. La semilla, la semilla, puedes tú sembrar, o por los cerros y los mar, puedes tú sembrar. La semilla, la semilla, puedes tú sembrar, o por los cerros y los mar, puedes tú sembrar. Nunca mires atrás, solo mira a Jesús, camina por la senda del amor de Dios. Nunca mires atrás, solo mira a Jesús, camina por la senda del amor de Dios. Nunca mires atrás, solo mira a Jesús, camina por la senda del amor de Dios. Nunca mires atrás, solo mira a Jesús, camina por la senda del amor de Dios. Dios, 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 Dios! Y en su nombre, y en su nombre, Jesucristo, 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 Todopoderoso, Todopoderoso Caminito viajero que lleva la vida, es angosto y peregos, pero bien seguro Caminito viajero que lleva la vida, es angosto y peregos, pero bien seguro Pero pocos son los que caminan, junto a Cristo en esta jornada Pasarás más amplio, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan Pero pocos son los que caminan, junto a Cristo en esta jornada Pasarás más amplio, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan Caminito viajero que lleva la vida, es angosto y peregos, pero bien seguro Caminito viajero que lleva la vida, es angosto y peregos, pero bien seguro Pero pocos son los que caminan, junto a Cristo en esta jornada Pasarás más amplio, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan El Señor Jesús es mi capitán, Él viene en su caballo blanco, ¿se acuerda? El Señor Jesús es mi capitán, Él viene en su caballo blanco Viene cabalgando a la gran batalla, con vuestras del cielo, el caballo blanco Viene cabalgando a la gran batalla, con vuestras del cielo, el caballo blanco Él se llama fiel y verdadero, y su nombre es el verbo de Dios Él se llama fiel y verdadero, y su nombre es el verbo de Dios De su boca sale una gran espada, es palabra pura, con toda justicia De su boca sale una gran espada, es palabra pura, con toda justicia Píselo, 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 píselo por allá Hoy con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existen más pruebas, ni la muerte, ni el dolor De pronto allí yo llegaré, calles de oro yo andaré, cuanta pasión gozaré, el rey no se ve Y con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existen más pruebas, ni la muerte, ni el dolor Y con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existen más pruebas, ni la muerte, ni el dolor De pronto allí yo llegaré, calles de oro andaré, cuanta pasión gozaré, el rey no se ve Y con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existen más pruebas, ni el dolor De pronto allí yo llegaré, calles de oro andaré, cuanta pasión gozaré, en el rey no se ve Aunque un ejército acampé contra mí, acampé contra mí, acampé contra mí, no temerá mi corazón Aunque contra mí, acampé 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 contra mí, ac Que quién te enviaré, a quién te enviaré Yo vas a cortarte a mi vida ¿Quién vive? 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 Y tú subnome, orle a Dios Y tú subnome, orle a Dios Písalo, sácalo, sácalo Písalo, písalo, pobre diablo Sácalo, sácalo de tu lado Camino por donde vine, caminito por donde voy He regreso a mi casa donde tengo a mi familia Cuanto antes quiero llegar Por este camino vine y por el mismo me voy Llevando muchos recuerdos de mis hermanos y amigos Que nunca olvidaré No puedo evitar mi llanto en esta despedida Así que consuelo este canto que llevo en mi corazón No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más mejor ser ese canto que llevo en mi corazón Sociedad de jóvenes Muchas, pero muchas bendiciones ¡Gózate! 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 No puedo evitar mi llanto en esta despedida Más mejor ser ese canto que llevo en mi corazón Písalo, písalo, písalo Sácalo, sácalo Písalo, písalo Písalo, 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 p En esa despedida, hazme gozar esta cariño que llevo en el corazón Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo ¡Gracias por ver!